Vamos a filmar una película que es fundación y decadencia de una familia. El primer contacto con el material fue Maribel mostrándome alguno de los VHS del padre. Fue la primera impresión, que fue un shock muy grande. De ahí surge un poco la idea de hacer la película. Y el segundo contacto que tuve con el material fue el Museo del Cine nos ayudó para digitalizar todo el material. Y después hubo una tercera instancia y es cuando empieza la pandemia. Que yo me encuentro con la situación de, bueno, todos encerrados, no hay trabajo. Fue meses y meses de estar sentado y ver el material, ver qué podría funcionar para cada escena. En el 2016, en la gestión de Vidal en la provincia, se empezó a hacer una especie de campaña muy grande contra el juego clandestino. Deja de ser una contravención y entra en el código penal como delito. Ese es un poco el momento en el que está situada la película. Inmediatamente se producen una serie de allanamientos, pero dos semanas después ya están todos trabajando de nuevo. Básicamente un poco la idea de los allanamientos era asociar al gobierno anterior, como el entramado mafioso, que es algo muy de los gobiernos anquilosados. Porque básicamente la política utiliza el juego para financiarse. Es la caja de la policía y de la política tradicional. Creo que hay algo del artificio de que el espectador puede identificar un género, pero a su vez eso esté en colisión con una impresión de realidad muy fuerte, casi documental. Como que se produce un juego ahí donde uno puede desnaturalizar el género y a la vez desnaturalizar un poco la realidad. Como que se produce un choque ahí que para mí es lo más interesante del cine. Como esa mezcla de realismo y artificio que todo el tiempo está pujando. Y uno es como una especie de dos ingredientes que uno tiene que mezclar. Y de ahí surge un poco la personalidad de los cineastas. Como que uno identifica el cine de cineastas que le gustan por la relación entre el realismo y el artificio. Qué tanto, cómo se paran en ese equilibrio. Para mí hay algo muy fuerte del género, como del ejercicio de desdramatizarlo, del actualizarlo, del incluso encontrar las paradojas, que me parece muy interesante.